En esta versión 1.3 sigo desarrollando este proyecto para aprender ajedrez con Excel. Las primeras lecciones, o sea, hasta la lección 16 son lecciones para aprender los movimientos de las piezas y la posición inicial de las piezas. En este tablero puedes observar la posición inicial de cada una de las piezas. A partir de la lección 17 hay varias lecciones que se pueden estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar la inmortal. La inmortal de Rubis Key muestra un dominio magistral de la pareja de alfiles con la combinación más espectacular de todos los tiempos. Bueno, aquí he añadido, tienes información de la partida en estas posiciones y las instrucciones para ver la partida. O sea, por ejemplo, me está diciendo aquí, aquí puedo verlo en notación algebraica o en texto, que el peón blanco tiene que ir a D4. Le hago el movimiento y me dice cuál va a ser el siguiente movimiento. Peón negro a D5. Peón negro a D5. Como estoy viéndolo en notación numérica, pues me interesa más verlo en notación algebraica. Porque así puedo verlo. Caballo blanco a F3 me dice. Como no me he enterado muy bien, le doy a cualquier casilla vacía y me lo repite. Entonces, caballo blanco a F3. Peón negro a E6. Peón negro a E6. Peón blanco a E3. Peón blanco a E3. Pues vamos a ver una cosa. Aquí tengo en la celda C25, tablero al frente no. Si le pincho, desaparece todo lo que tiene que ver con los controles y solo me deja la notación algebraica de la partida, cómo la voy desarrollando y no veo cuál es la posición siguiente. Pero para eso, pincho en cualquier casilla vacía y me lo dice. Peón blanco a E3. Peón negro a C5. Peón negro a C5. Peón blanco a C4. Peón blanco a C4. Si ahora me equivocara y en vez de C4 lo llevara a C3, caballo negro a C6, me seguiría diciendo la partida tal como es. Pero me marca en color naranja aquí que ese movimiento ha sido, no ha seguido las instrucciones de la partida, de los movimientos del juego. Por lo tanto, ya no puedo seguir reproduciendo la partida. Debería volver a empezar. Para eso, pincho en cualquier zona fuera del tablero y me vuelve a decir lo que los movimientos, las instrucciones, que eran el C4, el movimiento de las blancas era C4, no C3. Entonces esto no se puede seguir reproduciendo la partida. Bueno, pues con esto yo creo que aparte he añadido una posibilidad de que si alguien mueve el tablero y lo redimensiona, vuelve otra vez a su posición. Como veis, esto está en construcción y seguiremos unos cuantos días más desarrollando estas lecciones para aprender ajedrez con Excel. Muchas gracias por vuestra atención. Se me olvidaba. Si quieres volver a reproducir la partida, solo hay que darle al botón de retroceso M14. Y comienza otra vez con el primer movimiento. O sea que podemos volver a empezar. Y así hasta que consigamos reproducir toda la partida y estudiarla, analizarla y aprender de las partidas magistrales como la inmortal de Rubinstein para ser maestros en ajedrez. Y gracias a este tablero en Excel. Hecho totalmente en Excel. Hasta el próximo vídeo.